Este es un capítulo extraordinario. Pablo compara el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Bueno, su nombre significa rey de justicia o rey de paz. Él fue tanto sacerdote como rey de la ciudad de Salín. ¿Y de dónde vino Melquisedec? No hay registro de su nacimiento o de su muerte. Eso es realmente algo muy misterioso. La historia muestra que Melquisedec tenía preeminencia o autoridad. Por ejemplo, después de la derrota de sus enemigos, el patriarca Abraham encontró a Melquisedec y entregó a él el diezmo. Y a continuación, Melquisedec bendijo al patriarca Abraham. En la segunda parte de la lectura de hoy, de los versículos 4 al 28, Pablo enumera varias características de Jesús, que serían sacerdotes de acuerdo con el orden de Melquisedec. Esto significa que su sacerdocio sería real, como fue el sacerdocio de Melquisedec. Sería superior al sacerdocio de Levi, que fue fundador del sacerdocio levítico. El sacerdocio de Cristo sería también independiente de la ley. No por ser contra la ley, sino porque él fue el cumplimiento de la ley. Y también sería independiente de la tribu de Levi. Nosotros sabemos que Cristo vino de la tribu de Judá. El sacerdocio de Cristo sería un sacerdocio eterno. También sería un sacerdocio garantizado. Además, sería un sacerdocio continuo, sería un sacerdocio permanente. También sería santo, sería definitivo, sería un sacerdocio inmaculado. Amigos, ¿por qué todo esto es importante? Porque siendo nuestro sacerdote, siendo nuestro intercesor, Jesucristo ruega por nosotros delante del Padre. Y si él lo hace, amigos, entonces nuestra salvación es segura. Nosotros estamos seguros. Nuestra salvación está garantizada. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entregarnos a él diariamente. Entrégate a él ahora, tú y tu familia. Que el Señor te bendiga.